cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo tome su asiento por favor hermanos el apóstol Pablo también relata que de las iglesias que estaban en la provincia las que tenían una economía más baja daban de lo que tenían no de lo que no tenían de lo que tenían y se lo enviaban a la ciudad de México vamos a enviar dólares a los estados vamos a enviar pesos a los Estados Unidos y dice bueno necesitamos que Estados Unidos manden dólares para acá verdad necesitamos que el hermano Chicas nos construya el templo de un auditorio acá en México y más acá en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, en Veracruz en Chiapas donde los estados son pobres necesitamos que ellos nos manden necesitamos que Monterrey y Querétaro esas iglesias que están allá prosperando nos manden a nosotros pero yo quiero decirle en esta preciosa noche hermanos que el Dios que se sirve en los Estados Unidos es el Dios que servimos aquí en México Aleluya el Dios que se adora en las ciudades principales es el mismo Dios que se adora en estos lugares calurosos de sequedad donde la economía está hermanos para el mundo en un decaimiento donde hay muchos pobres pero la iglesia del Señor Jesucristo en cualquier lugar que se pare aunque esté en la punta del cerro o en el desierto o donde no haya nada ahí está el Rey de Reyes el Señor de Señores el dueño de la plata y del oro y recuerdo que hace ese tiempo que yo llegué 10 años en Acapulco y ahora 2, casi 3 en Huetamo hace casi 13 años hermano que estoy en este distrito las ofrendas que se mandaban se me hace que llegaban allá por los 12 mil pesos 13 mil pesos si no mal recuerdo pero hoy hermano quiero quiero decirle algo en esta noche porque vamos a motivar una ofrenda misionera y le voy a decir para que es la ofrenda misionera muchos salimos al ministerio y no sabíamos que había departamento nacional de misiones recuerdo que cuando yo salí al ministerio Dios me tocó una noche y le dije a Dios Señor si quieres que te sirva convence a mi esposa Señor de que también salga al ministerio esa noche cuando llegué a la casa le dije amor Dios me llamó y mi esposa después de algún tiempo de estar renuente por temor mi esposa dijo vamos porque Dios también vino a hablarme el día de hoy vendimos unas vacas que teníamos vendíamos unos becerros vendimos unos becerros vendí una motocicleta algunos muebles juntamos la cantidad de 80 mil pesos hace 15 años ya van a ser 16 años y pagamos nuestra mudanza pastor pastores 10 mil pesos nos cobró la mudanza de la de Aculco Estado de México a Zapopan Jalisco y lo digo hermanos porque estamos ensanchando la tienda tres años que estuve en Jalisco mis amados no supe que había apoyo de misiones y Dios trató conmigo de una manera especial o sea que el tratamiento que Dios nos da es lo que nos va a llevar a prepararnos para el camino amén y mis amados desde ese entonces pues muchos salimos o muchos de los que aquí están ustedes salieron al ministerio con sus propios recursos muchos en autobús con la caja de huevo como maleta con los niños en el autobús llorando cargando todavía en costales algunos cargaban su ropa en costales yo me vine y no me da vergüenza decirlo mi pastor Bartolomé Macuil que en aquel tiempo era creo que tesorero del distrito me fue a recoger a la central de autobuses con una maleta este bable es más grande era la mitad de ese bable mi maleta y él se acuerda que traía un traje de lana íbamos para Acapulco está riendo mírelo porque íbamos en el calor yo no me quitaba el traje dice pastor se puede quitar el saco decía yo no yo quiero llegar a donde voy representando lo que soy si no le doy valor a mi ministerio quien quien le va a dar el valor así que no me quité el saco y llegué con ese calorón y había un accidente por allá antes de llegar a Acapulco y hermanos me presentó un día viernes en Acapulco donde tomé la decisión de servir a mi Dios de tiempo completo pero bueno le dije para donde va su ofrenda misionera hoy hoy tenemos obreros tenemos un seminario anual para nuevos obreros y pastores si queremos expandir el reino primero que tenemos que expandir nuestra casa y para expandir hermanos para ensanchar nuestra tienda es nuestra habitación primero tenemos que crecer aquí amén para crecer para crecer para crecer en mi iglesia crecer en mi distrito y crecer en el país y crecer en el mundo así vamos a ensanchar a extender el reino amén hoy tenemos hermanos un seminario anual para nuevos obreros y pastores se retomó ya desde antes existía se volvió a retomar y ahora han salido hermano en estos seminarios no menos de 10 obreros a la obra así que cada vez que sale un obrero a la obra número uno hay que felicitarlos porque yo no quisiera recoger una ofrenda económica aquí esta hora yo quisiera recoger una ofrenda de hombres valientes que este año se inscriban al seminario y que no solamente den 10 mil pesos o mil pesos sino que se den completos para la obra del Señor y que digan aquí esta si de algo sirve este cuerpo úsalo Señor aleluya aleluya gloria al Señor pero mis amados cuando sale un obrero nuevo al ministerio aquí tenemos tres tres familias pastorales nuevas este año cuatro tres, cuatro ayer se presentaron tres entonces hoy hoy aquí hay cuatro hoy aquí hay cuatro nuevos obreros que salieron este año oiga que no van a tener un trabajo secular que están dejando la cuchara están dejando el carrito de paletas están dejando sus labores su trabajo y dicen Señor déme aquí aquí estoy pero necesitamos para su pasaje necesitamos para llevar sus muebles muchos de ellos abandonan sus muebles hermano y se van sin nada nosotros no trajimos nada mi esposa y yo o si ya me acordé trajo creo que una plancha y como unos dos vasos en la maleta fue todos los muebles que llevamos para Acapulco pero hoy hermano se necesita pagar renta hoy se necesita hermano la salud de los pastores se necesita hermano para si alguien de aquí no sale los que salen necesitan hermanos que la iglesia provea para ellos y que diga pastor yo no me voy al ministerio pero aquí están de mil pesos dele mil pesos a este pastor por mes yo lo puedo sostener en el nombre de Jesús yo estoy soñando grande aleluya y yo si quisiera hermanos que hubiera personas aquí hay personas que reciben mucho dinero y que ganan mucho dinero y que estamos en el estado más pobre pero han prosperado sus arcas tan tremendo que hoy aleluya perdóneme pastor Ríos no le iba a promover tanto pero la voy a promover que tienen cuentas en el banco y que ahí está su dinero mire alzándose alzándose multiplicándose y creciendo y creciendo y creciendo cuando hay hermanos de usted que están en la obra y que tienen necesidad y eso se llama no lo escucho es que no sabe entonces lo voy a decir se llama pecado se llama pecado que yo tenga ahí embolsándole embolsando y creciendo la roncha la roncha la roncha intereses sobre intereses cuando los pastores no tienen para los medicamentos cuando los pastores se le enferma la esposa se le enferma el hijo y usted tiene los miles de pesos alzados ahí cuando ellos ni siquiera tienen para comer lo grave es que allá arriba hay un Dios que todo lo está mirando y que todo lo está viendo mis amados así que en esta preciosa noche para motivar más la ofrenda cuánto imagina usted que va a reportar el distrito este año de ofrenda misionera y aquí aprovecho para decirle a los líderes de misiones necesitan hacer más trabajo necesitan hacer más trabajo en el distrito 5 le voy a pedir al pastor Bartolomé que pase rápidamente yo sé que el tiempo se nos está yendo pero rápidamente hermanos porque quiero que usted se vaya de esta convención y de este culto motivado y que usted diga mire no solamente que dé un dinero no sino que aquí hay personas que pueden sostener un obrero cuando nos vayamos para el cielo se van a quedar los millones ahí no está mal que los almacenes si está bien que los guarde lo que está mal es que tenga y no de hermano para los que tienen necesidad le voy a dejar el lugar a mi hermano para que él rápidamente hermano dé la cifra de lo que se ha estado dando y recogiendo por iglesia si usted escucha su iglesia hermano dice amén gloria a Dios pero le pido que lo haga en una lista rápida amén aleluya yo les bendiga en esta preciosa hora la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo aleluya en la primera iglesia de Chilpancingo 5.040 Serafino Larte 1.000 Cocula perdón Cualá Guerrero 2.470 Sivac 12.100 Huitzilán del Cerdán 1.500 Cuernavaca 4.100 Mezcala 4.250 Acapulco 1.000 Tecuesco 4.100 Izúcar de Matamoros 5.000 Aguelicán Guerrero 1.000 Segunda de Chilpancingo 4.400 Coronango 8.300 Huitzuco 1.500 Iglesia Tonalapa del Norte 1.300 Huetamo Michoacán 20.245 Segunda de Iguala 3.490 Iglesia aquí de Iguala la central 22.030 Ayutla 200 Amacuzat 1.510 Cocula Me acaban de entregar Bueno Gloria al Señor Jesús 5.300 5.300 5.300 Gloria al Señor Jesús Entonces aquí necesitamos una suma 4.000 A ver una suma de una diferencia 5.000 Son 700 más Ok Entonces una suma 109.135 más 700 Entonces El distrito 5 está juntando 109.835 pesos Para la gloria y la honra del Señor Hermanos Hace 15 Hace 15 se entregaban 10.000 9.000 pesos Hoy estamos entregando una cantidad de 109.835 pesos de ofrenda misionera del distrito número 5 que se va al Departamento Nacional de Misiones Gloria al Señor a su nombre A su nombre Los estados más pobres del país hermanos dan de lo que tienen mis amados para dar para la obra de nuestro Señor Jesucristo Aleluya Pero si quisiéramos sostener un pastor con 109.000 pesos hermanos hace unos meses todavía escúchelo por favor quiero que lo escuche y que se lo lleve bien presente los en los embajadores del reino de los cielos los representantes de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra los que van a predicar el evangelio estaban recibiendo como ayuda mensual tres mil pesos al mes eso cuánto hace quincenal mil quinientos y cuánto hace semanal setecientos cincuenta pesos semanales hermanos se le está dando se le está dando de apoyo a uno de estos nuevos que quieran salir al ministerio hoy la tarifa se subió gracias al Señor pero 109.000 pesos hermanos si queremos alcanzar las ciudades que nos faltan si queremos hermanos invertir en un misionero hermano que vaya de ciudad en ciudad abriendo obras si el pueblo no va que alguien vaya necesita hermano esto es mucho gloria al Señor porque estamos dando de lo que no tenemos pero un un terreno de un para un templo hermanos vale tres millones en Tijuana dijo el pastor Ríos hermanos una casa en Monterrey vale dos millones entonces la iglesia esta noche vamos a dar hermano no de lo que no tenemos Dios conoce su corazón y sabe si usted definitivamente no tiene Dios conoce y sabe si usted cada fin de semana está buscando las moneditas para poder hermano a completar para las tortillas Dios lo sabe pero si usted hermano Dios conoce también que usted tiene un buen dinero y hermano que está ganando que se está multiplicando y lo está guardando mis amados la polilla y el orín se lo van a corromper haga tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen gloria al Señor donde tengo la seguridad de que va a ser bien invertido en esta preciosa noche así que vamos a recoger una excelente ofrenda esta tarde gloria al Señor cuántos hermanos yo no quisiera solamente que trajera mil pesos no yo quisiera que aquí alguien hermano sacara no sé de esos celulares hay quienes traen hasta dos tráiganme un celular para la obra del Señor tienen dos terrenos tienen cinco casas venga y de una diga pastor aquí está una casa para la obra del Señor creo que no verdad hermanos los que salimos al ministerio allá quedaron las casas abandonadas allá están a la disposición de la obra los que salimos hermano al ministerio lo hemos dejado todo entonces hermano si usted y yo podemos en esta noche recoger una muy buena ofrenda yo le voy a pedir a mis hermanos que me ayuden por favor los que van a recoger la ofrenda hermanos porque reciban por favor escrituras amén reciban relojes reciban a celulares no me da vergüenza pedir ¿sabe por qué? hermanos porque no es para mí no es para mí esto es para la extensión del evangelio amén el distrito 5 es un distrito sólido gracias a Dios hermano vamos a aportar una excelente ofrenda si usted hermano no trae en este momento no se preocupe acérquese con los tesoreros y digan aquí te voy a firmar un pagaré o te voy a firmar algo que te voy a dar 10 mil pesos de ofrenda 100 mil pesos de ofrenda un millón de pesos en la ofrenda mis amados yo soy un hombre de fe aleluya a mí me regalaron 400 mil pesos así mire así uno tras otro tenga pastor para que se compre una camioneta aleluya por eso le sirvo a mi Dios con pasión porque de él es todo lo que hay de él es todo mis amados nosotros solamente estamos aquí para administrar los bienes de él cuántos van a dar una muy buena ofrenda esta noche aleluya creo que me faltó motivación dije cuántos van a dar una muy buena ofrenda esta noche y le voy a hacer más directo en esta tarde si usted no quiere traer ni un solo peso no lo traiga pero venga y párese aquí y diga pastor yo no traigo dinero pero me ofre o traigo cheque bueno adelante cheque se reciben cheques también pero diga yo me ofrendo yo me ofrendo habrá alguien que se quiera ofrecer en holocausto vivo al Señor y que en esta noche diga Señor aquí estoy de aquí de esta convención al seminario y al ministerio habrá alguien algún valiente aquí yo tengo fe aleluya pero si no hay alguien aquí hermanos ojalá y el más de rato va a ser póngase por favor sobre sus pies hermano traigase los teléfonos traiga celulares traiga escrituras traiga promesas traiga todo lo que tenga pero vamos a orar vamos a orar antes que pase gracias a todos gracias a todos